Hola 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 soy Rick, bienvenidos Hoy vamos a seguir jugando Hyrule Warriors Extensión del grupo inicial O sea que no puedo cambiar a Imp Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Ya esta... Extensión de tiempo Vamos a hacer esta también Vamos a hacer esta Tum Estirando la parte izquierda Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta posición Un momento Recuerde la parte izquierda Si se ha hecho esa parte O sea que vamos a hacer esta posición Es que la parte izquierda ¿Por qué? Si te pierdas la parte izquierda ¡Vale! Vale, por aquí... ¿Qué dice? No se puede pasar por ahí... ¡Venga ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 listo tenemos esta también no puedo cambiar la impa así que tengo que subirlo de nivel ok vamos vamos aquí vamos aquí marchando vamos 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 ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vaya, vaya. ¡Suscríbete! 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 Esto se volvió loco Pues toma tu locura 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 ¡Lárgate! Vamos a cargar la otra barra amarilla Para el otro A ver si la puedo cargar con él No me da para cargarla A ver es por aquí Vamos cargando la barra Cargando la barra Ok Aquí la cargamos No me da para cargar la barra Bueno ¿Consejo ya una barra o no? ¿Si o no? Pues como que no Pues como que no ¿Qué pasa ahí? ¿Esto se cae? No me da para cargar la barra No me da para cargar la barra Toma Chao La que se lia La que se lia La que se lia Quita de ahí A ver si cargo rápido Vamos a ver A ver ¡Pum! Dos Unas Vale Tenemos que subir Dirígete al punto Pero el punto está Por arriba ¿No? Ok Vamos por aquí Y por aquí ¿No? Y está el bicho aquí A ver Vamos a ver ¿Para donde? Uh-huh ¿Para donde? Uh-huh ¿Para donde? Uh-huh Gente ¡Pum! Oh Anda ¡Andaaa! Seguimos... Tendremos que bajar por aquí... Y por aquí... Por allá está... El tonto este... A ver... ¡Boom! ¡Batacazo! ¡Batacazo! A ver... Tú, párate, párate... ¡Párate! ¡Vamos! ¡A ver! Creo que... ¡Batacazo! 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 Queda otro... vale... Bueno, digo yo que es el último ahí Vale, recuperamos, recuperamos Barra amarilla, barra amarilla La tenemos, la tenemos La tenemos Vámonos ¿Dónde vas tú, loco? Eh, 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 teme calma, eh, teme calma Teme calmas Que se me cae al menos dos A ver, ¿me pegas a él? Por favor Venga Por tontito A ver ¿Dónde está? Anda Shh ¡Listo! Pues vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, hasta luego, chau chau.